Música Hablamos con Jorge Reyes, es el director de esta empresa con zumos y refrescos naturales y además con sabor a Málaga, ¿no? Buenos días. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Encantado. Encantado porque lo primero que he hecho ha sido tomarme un zumito de tomate, que me encanta, pero es que tiene una gran variedad. Cuéntame un poco la empresa, cómo nace, ¿a qué habéis dedicado siempre y ahora que se incorporan nuevos productos? Bueno, pues sí, Abomin nace en el año 2000, ¿de acuerdo? Se dedicaba especialmente a lo que era la pulpa de aguacate, ¿vale? Y con el paso del tiempo, pues nosotros, Reyes Gutiérrez, adquirimos un porcentaje alto de la empresa y cambiamos un poco la política de la empresa y pasamos a hacer guacamole refrigerado, salsa como podemos ver aquí, guacamole, la salsa mexicana y hace dos añitos empezamos a hacer unos zumos naturales, que son los que habéis probado, que son 100% naturales, no tienen conservantes, no tienen colorantes, no tienen azúcares añadidos, ¿de acuerdo? Y bueno, ahí estamos siempre en todas las ferias intentando que la gente los conozca, que los pruebe, que se dé cuenta de que es un producto de aquí de Málaga, con el sello de sabor a Málaga y que son productos fantásticos, naturales y súper saludables, ¿qué es lo que buscamos? Bueno, que casi te vemos a ti cogiendo el tomate, la cosecha... Más o menos, más o menos. Bueno, cuéntanos un poquito dónde se distribuye, también qué comercialización, dónde se comercializa, dónde lo podemos encontrar. Pues mira, nosotros con el guacamole y la salsa estamos en casi todas las cadenas de supermercados de España, con diferentes marcas, estamos en Carrefour, estamos en Lidl, en Supersol, en Macro, en Corte Inglés, en Díaz y en unas pocas más. Y bueno, y lo zumo, pues como he dicho, es un producto que estamos empezando a lanzar, nos hemos primero dedicado, ya está en algunos supermercados, como puede ser en algunos Carrefour, está también en Cotsco, que es una cadena americana que está aquí en España, ya integrada en Madrid y en Sevilla, que está en crecimiento, que próximamente abrirán aquí en Málaga, creo. Y bueno, estamos ahí, con los zumos estamos más orientados al tema gastronómico, el tema de hoteles, restaurantes, para que lo vayan probando y vamos viendo qué salida está teniendo en el mercado. ¿Cuál es tu preferido? ¿Tú quieres más de capachito, de sumito de tomate? Yo el de tomate, el de tomate, el de tomate. Es difícil encontrar un zumo de tomate bueno y nosotros gracias a Dios lo tenemos. Muchísimas gracias, enhorabuena por vuestro nombre. Muchas gracias.